Uno iba con el documento y lo entrega a la autoridad de mesa, la autoridad de mesa siempre te va a dar un sobre. Hoy no te va a dar un sobre, sino que te va a dar una boleta en la cual están todas las opciones. O sea, ya no hay una boleta con una opción, hay una boleta con todas las opciones que se pueden presentar. Uno se va a correr a un biombo, detrás de ese biombo lo que tiene que hacer es marcar la opción de su preferencia. En el primer casillero va a estar el voto de lista completa, es decir, que si a uno le gusta una lista completa, tiene que marcar la opción lista completa y no marca más. Es una marca por categoría. Si no le gusta una lista completa y le gusta candidatos individuales, por ejemplo, uno candidato a aconsejar, uno intendente, uno gobernador diferente, en cada uno de ellos, en el cuadrado correspondiente, hace cualquier marca y de esa forma vota. Vota, dobla el voto, dobla la boleta, y con esa boleta la introduce en la urna y terminó su acto de votación. Probablemente, globalmente, sean menores. La boleta única es una boleta con características de seguridad y tiene que ir identificada mesa por mesa. Es un diseño más complejo que la boleta normal, la boleta partidaria. Tiene que ir impresa del otro lado para tratar de evitar que se marque el voto. Entonces, eso encarece un poco, pero en el monto global seguramente es más barata. Eso lo veremos al momento de ir haciendo las contrataciones. El padrón provisorio nosotros estamos estimando para las municipales. Desde Blas, en los primeros días de marzo, más o menos, vamos a tener el padrón que corresponde a cada departamento. Gracias por ver el video.